¿Sabe usted por qué la justicia aún no ha tomado acción contra el coronel Mariñe, acusado por la población como el autor intelectual del caso de la pareja de esposos en Villa Altagracia? ¿Será cierto que el narcotraficante César el Abusador está involucrado en todo esto? A continuación te contamos todos los detalles. Quédese con nosotros. El protector del coronel señalado por el rumor popular como el autor intelectual del acribillamiento de los dos pastores evangélicos es protegido por el narcotraficante César Emilio Peralta, mejor conocido como César el Abusador. Así lo reveló el exdiputado Elías Heruye, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo. El protector de ese coronel está preso en Colombia. Se trata de César el Abusador. Lo que pasa es que las cosas hay que decirlas como son. ¿Cómo ese muchacho iba a sobrevivir en un órgano que tiene tanta fuerza y tanta capacidad de información que no esté protegido por alguien que maneja mucho poder en el país? Así lo reveló Ceruye al ser entrevistado en el programa Diálogo Urgente. Como sabrán, César el Abusador está preso en Colombia desde hace más de un año a donde huyó luego de que en República Dominicana se iniciara una cacería en su contra al ser desarticulada la banda de narcotráfico y lavado de activos que dirigía. Ceruye dijo que el dinero cuando comienza a correr en República Dominicana corrompe todo lo que está en el camino. Acuérdate que yo fui un oficial de la Marina y un miembro de inteligencia de la Marina. O sea, que no soy un político que está hablando pendejadas en política. Así lo subrayó Elías Ceruye. El coronel de la Policía Nacional, César Mariñez Lora, fue destituido como comandante de Villa Altagracia, donde la pareja de pastores evangélicos Elizabeth Muñoz y Joel Díaz perdió la vida a manos de una patrulla en ese municipio san cristobalense. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.